¡Ey! 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 ¡Fígame! ¡Qué haces, diapés! ¡Faljer, deri de la 2014 ¡Faljer, deri laelly en vuuko bandilla, ¡Fale! De rotas y falcones registres, ¡Fale! 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 ¡Se le haces un novio, ¡Fale! 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 ¡Se les das nº, si sus servos no es para orar a¢! ¡Ada Красino! ¡Est dec Jorge! Gracias por ver el video.